Quisiera yo, para terminar, me da la oportunidad el senador, de unas palabras. Pero más que de unas palabras, ¿qué dice mi corazón en este momento? Y para ello, no puedo dejar de recordar a mi gran amigo, sí, fuimos amigos, Mario Benedetti, que dice, decía, tener oponentes, tener contrincantes, es saludable. ¿Por qué? Porque es útil revisar su trayectoria de ellos. Y es útil ver también de nosotros si hay un poquito o en un mucho que tengan razón para su diatriba. Nos alienta en particular a mí, pues es imposible conformar, imagínense, antes de que con un coro, un coro afirmativo, sí, 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 se hace esto. Esa es una acción totalista que no cabe en nuestra mente, en mi corazón, cuando menos. Es mejor que nos digan, que digamos en esta sesión, en este intercambio de opiniones, un quién sabe. Todo esto hay que tratarlo con cuidado, sin prejuicios, sin ansias, sin poses, como hoy lo hemos sentido. Finalmente, me pregunto también, ¿por qué algunos escuchan su conciencia y otros la maldicen por incómoda? ¿Por qué a veces nos salvan los amores y otras veces nos queda el abandono? Respondo, hoy no hay indiferencia. Muchas gracias. Gracias.